King Records Tengo un flow bendito, yo no me quito La calle me conoció cuando era chiquito El camino está escrito, nunca compito Si me tiras cometo un delito De calle como Héctor y Willy Los bandidos dan la vida por mi Como Pablo con el Chili Las putas siempre en bikini Ferrari, sí, Lamborghini Jordan 4 y las pacas de 100 saliendo del skinny Viral como el corona en Italia Tenemos la salsa, mi combo son la fania Les metí la presión, los puse a rezar plegaria Solo recibimos propuestas si son monetarias Dímelo toro, dímelo Juanca Cogí la titular envidiosos pa' la banca Dicen que son reales pero tiran pa'l barca Estamos en los aires volando como avianca Humilde pero también guillao como menea Que vive en el poblado De Medellín y Curacao Si tienes malas intenciones te tiramos pa' un lado Soy un tiburón en el océano comiendo pescado Envidiosos porque estoy iluminado Yo le doy vida a los ritmos Yo soy un superdotado El demonio a mi lado Intentando tentarme Me dice mata a los que ellos quieren matarte Puro falla y pura candela Mi vida es una película no una telenovela Hacemos dinero el que fuma y huela Pero con cautela que los chismes vuelan Tengo un flow bendito Yo no me quito La calle me conoció cuando era chiquito El camino está escrito Nunca compito Si me tiras comete un delito De Bayan Castro, King Castro Es el cantante del ghetto Dímelo Coque, dímelo Soho Baby King, we got the sauce baby Dímelo Juanca Versatilidad niño Tengo un flow bendito Yo no me quito La calle me conoció cuando era chiquito El camino está escrito Nunca compito Si me tiras comete un delito Yo no me quito Yo no me quito Y yo no tím Tengo un flow bendito Si me tiraste un flow bendito Me quito Si me tiras con cuidado Si me tiras con cuidado